Después de mucho esperar, ya tenemos iOS 16.4, una versión que es curiosa porque no tiene ni muchas novedades, pero tampoco tiene pocas. Si quieres conocer todas las novedades de esta versión, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. Empezamos. Nos encontramos que iOS 16.4 introdujo alrededor de 20 emojis. Los estarán viendo en pantalla, algunos interesantes, algunos que tienen poca diferencia con lo que ya teníamos, pero al fin y al cabo, interesante tener más emojis. Tenemos novedades en cuanto a las actualizaciones de software y esto especialmente para las betas. iOS 16.4 cambió para siempre el sistema de distribución de esas betas. Adiós a sus perfis de distribución de betas. Así que hasta aquí llegó el cuentico de instalar un perfil para tener una beta. Si eres de esos que tenía el perfil beta y te llegó iOS 16.4, o sea, receta, te recomiendo eliminarlo y desistir de las actualizaciones beta por el momento. Hasta no saber qué es lo que va a pasar y cómo vamos a poder seguir actualizando de forma extra segay a esas versiones beta de iOS. Por otra parte, se visitan las notificaciones en páginas web de Safari. Una función que estaba en Safari de iMac, que estaba en varios navegadores, pero no estaba en Safari del iPhone. ¿Qué nos permite esto? Que por ejemplo, tienes una web app de cualquier página, dígase Instagram o cualquier página. Y esta web te puede enviar notificaciones como si fuera la aplicación, pero sin realmente llegar a ser una aplicación. Algo que es interesante. También tenemos nuevas mejoras en la aplicación de podcast, como por ejemplo, distribución por canales y varias cosas más. Quienes usen la aplicación de podcast, las verán porque son novedades que son notorias, la verdad. En cuanto a Apple Music, tenemos algunos retoques y ajustes en esta aplicación. Pues nos encontramos que, aparte de que también tenemos ya Apple Music clásica y que esto va independientemente en otra aplicación. Con iOS 16.4 se añaden animaciones nuevas, se añaden botones nuevos, se añaden pequeños detallitos, pequeños grabados de cara a la aplicación. Que esperemos a ver cómo se desenvuelve, si esto significa que en iOS 17 vamos a ver un cambio mayor. Pero por el momento en iOS 16.4 tenemos cosas muy interesantes. Y como última novedad, tenemos algo muy esperado para usuarios de iPhone 13 y posteriores. Pues muchos recordarán que esos iPhone 12 y anteriores tenían la cancelación de voz o la cancelación de ruido en llamadas telefónicas. Que con los iPhone 13, Apple desapareció esta opción y esto no funcionaba, no sabemos qué pasó. Con los iPhone 14 y el mismo puentecito, hubieron varios artículos y demás cosas. Pues con iOS 16.4 está de regreso y de una manera mejorada. ¿Cuál es ese chiste aquí? Que se demoraron más de un año en solucionar un problema que ellos mismos crearon con iOS 15 y el iPhone 13. Porque desde el 2021 con el iPhone 13 estaba este problema. Pero al fin, tiene solución y tenemos la cancelación de voz en llamadas telefónicas para iPhone 13 y iPhone 14. Si tienes un iPhone anterior, puede que notes alguna mejora. Pero no va a ser algo que sea muy diferente a eso que ya tenías. Porque estos nuevos tenían esto. Y Apple terminó disminuando en los iPhone 13 por un problemita en el software. Y hasta aquí el pequeño video de hoy día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo. Y obviamente de Apple. Ejink estará en la descripción. Así que entra, es gratis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!